Ay, qué bonito es vivir enamorada Porque se siente flotar sobre una nube Y algo por dentro que te baja y que te sube Y ves el mundo todo de color rosado Si alguna noche miras más bonito el cielo Y que la luna brilla más en otro lado O que caminas y no pisas casi suelo Es porque entonces andas muy enamorado Es que el amor es un bichito que te pica, que te pica Que se te mete al corazón, al corazón y ya no sale Ay, qué bonita que se siente así la vida Con un amor que te comprenda y no se acabe Yo no sé lo que me pasa, pero siempre estoy cantando Antes no salía de casa, ahora voy de vez en cuando Debe ser que me ha picado el bichito del amor Pues cuando ando enamorada Siempre pierdo la razón Ay, qué bonito es vivir enamorada Porque se siente flotar sobre una nube Y algo por dentro que te baja y que te sube Y ves el mundo todo de color rosado Si alguna noche miras más bonito el cielo Y que la luna brilla más en otro lado O que caminas y no pisas casi suelo Es porque entonces andas muy enamorado Es que el amor es un bichito que te pica, que te pica Que se te mete al corazón, al corazón y ya no sale Ay, qué bonita que se siente así la vida Con un amor que te comprenda y no se acabe Yo no sé lo que me pasa, pero siempre estoy cantando Antes no salía de casa, ahora voy de vez en cuando Debe ser que me ha picado el bichito del amor Pues cuando ando enamorada siempre pierdo la razón Es que el amor es un bichito que te pica, que te pica Que se te mete al corazón, al corazón y ya no sale Ay, qué bonita que se siente así la vida Con un amor que te comprenda y no se acabe Ay, qué bonita que te pica, que te pica, que te pica Ay, qué bonita que te pone Gracias por ver el video.